Antes de comer, después de juntar, lavaré mis manos, limpias deben quedar. Cuidado tendré, dedos al picar, y si es necesario, mis prendas remancar. Con agua y con jabón lo hago, me encanta practicar. Una mano y la otra se empiezan a frotar, con agua y con jabón lo hago, me encanta practicar. Una mano y la otra, frotando hasta el final. Antes de comer, después de jugar, lavaré mis manos, limpias deben quedar. Cuidado tendré, dedos al picar. Y si es necesario, mis prendas remancar. Con agua y con jabón lo hago, me encanta practicar. Una mano y la otra, se empiezan a frotar. Con agua y con jabón lo hago, me encanta practicar. Una mano y la otra, frotando hasta el final.